Metal Vima te da la solución. Fabricamos casillas rurales a la medida de su necesidad. Casillas equipadas con dormitorio, baño, cocina, comedor. Traslade el confort de su casa a su trabajo. Además, fabricamos todo tipo de acoplados. Haga su consulta. 0353 461 3443 www.metalvima.com.ar Colón y los abedules. Villa María Córdoba. Metal Vima. Especialista en soluciones.